Hola, en esta presentación discutiremos los objetivos de la cuenta de resultados. Al final de esta presentación, podremos describir qué es una cuenta de resultados, enumerar las partes de la cuenta de resultados y explicar los motivos de una cuenta de resultados. Primero, comenzaremos con una pregunta que explicará el momento de la declaración de resultados o nos presentará una explicación del momento de la cuenta de resultados. Y esa es la cuestión de preguntarle a alguien cuánto ganas cuando tuviéramos que preguntarle a alguien cuánto gana, mentalmente harían algún tipo de suposición para responder a esa pregunta, o te harían esa pregunta si decidieran responder. La pregunta, ¿qué quieres decir? ¿Quieres decir por mes? ¿Quieres decir por año? ¿Quieres decir por semana? Y esto va a ser algo que necesita ser respondido, para responder a la pregunta. Ahora, a menudo, si le preguntáramos a alguien cuánto gana, harían una suposición. En general, muchas veces vamos a decir, bueno, esto es lo que alguien gana al año. Si les preguntáramos cuánto ganan, podrían decir, oh, esto es cuánto ganamos por año, o esto es cuánto ganamos por mes o por cheque de pago. Pero es necesario hacer algún tipo de suposición para que esta pregunta sea respondida, a diferencia de una pregunta de tipo balance. Por ejemplo, si le preguntáramos a alguien, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuánto dinero en efectivo tienen? No necesitamos hacer ninguna otra pregunta. No necesitamos decir qué quiere decir dinero por mes. Ahora solo decimos, a partir de este momento, esta es la cantidad de dinero que tenemos a partir de ahora. Así que esa va a ser la principal diferencia entre algo que es una cuenta relacionada con el estado de resultados y una cuenta relacionada con el balance, el estado de resultados es a partir de un periodo de tiempo, que tiene un principio y un final, aquellos ingresos y gastos de las cuentas que necesitan un principio y un final, un marco de tiempo como un mes, año o semana, a diferencia de las cuentas de balance, que son a partir de un punto en el tiempo y no necesitan ningún comienzo terminado y solo una fecha, especificando un punto en el tiempo. Por ejemplo, la fecha que vamos a ver podría ser o será en este punto, del primero al 31 de diciembre. Eso significa que si tenemos ingresos de 10 mil, estamos hablando de ingresos que comenzaron en cero, y lo que se cuenta hacia arriba durante el periodo de diciembre, primero de diciembre a 31 de diciembre. Y está terminando entonces en 10.000. Y es similar a si condujéramos un automóvil y tratáramos de contar cuántas millas manejamos en un periodo de tiempo particular, digamos un día, entonces diríamos que comenzamos en cero. Y manejamos y aumentamos la cantidad de millas que manejamos durante ese día a 10 mil millas, entonces necesitamos tener ese punto de partida. Y ese punto final para que ese tipo de medición tenga sentido, la medición que estamos midiendo en términos de ingresos es ese tipo de medición, lo que significa que es una medición a lo largo de un tiempo. Así que este va a ser el marco de tiempo que se representará en el estado de resultados. Y el estado de resultados representará ese periodo de tiempo típicamente con una redacción como para el mes terminado. Entonces, en este caso, vamos a decir para fin de mes y notaremos que el balance general solo tendrá una fecha, solo dirá 31 de diciembre 2,000x. Uno en este caso, no necesitamos para el mes terminado, no necesitamos ninguna otra cosa para que eso tenga sentido. Podría ser que no importa si el resto de los estados financieros fueron para el año o para toda la vida o lo que sea, en términos del balance general es a partir de un punto en el tiempo. Pero en términos de la cuenta de resultados, estamos hablando de algo que comienza y termina en un punto en el tiempo. Ahora tenga en cuenta que, por lo general, no veremos el punto de partida, no veo el primero de diciembre en el estado de resultados, solo vemos la fecha de finalización. Y vemos alguna frase en este caso para el mes terminado. Si fuera para el año terminado, diría para el año terminado. Y esa frase, por supuesto, indicará el hecho de que ese es el punto de partida es el primero de diciembre. Y, por supuesto, el punto final se define aquí como el 31 de diciembre. Al considerar el estado de resultados, podemos pensar en la ecuación de ingresos netos, esa ecuación de ingresos menos gastos que es igual a ingresos netos. Por lo tanto, los componentes del estado de resultados serán ingresos y gastos, podemos tener algunos tipos diferentes de estados de resultados, algunas subcategorías diferentes, dependiendo de la industria y el formato del estado de resultados. Sin embargo, las categorías generales generales serán las mismas, lo que significa que vamos a tener cuentas de ingresos. Podríamos tener algunas subcategorías de ingresos. Y vamos a tener cuentas de gastos. Podríamos tener algunas subcategorías de gastos. En este momento vamos a ver sólo el estado de resultado simplificado mirando esos dos componentes, sin agregar ninguna subcategoría en este momento. Mirando básicamente lo que normalmente se usaría para muchas compañías de servicios. Cuando pasamos a empresas de merchandising y empresas de fabricación. Luego, a menudo agregamos algunas subcategorías que subcategorizarán algunas de las principales relaciones de gastos e ingresos más importantes. En este caso, vamos a decir que estamos haciendo servicios. En cuanto a servicios informáticos, así es como vamos a obtener ingresos. Eso es lo que hacemos y somos para generar ingresos. Tenga en cuenta que la mayoría de las empresas sólo vamos a tener una o dos cuentas de ingresos principales. Porque cuando pensamos en la especialización, en términos de un negocio, vamos a hacer lo que hacemos bien concentrarnos en el IVA para generar ingresos, lo que resulta en la necesidad de sólo una o dos cuentas de ingresos. Y luego vamos a pagar por todo lo demás que necesitamos consumir para ayudarnos a generar esos ingresos. Esos son gastos. Entonces, en términos de cantidad de tipos de gastos, como la factura telefónica, el gasto del automóvil, no el automóvil en sí, sino el gasto del automóvil, los salarios, podríamos tener suministros. Nuevamente, vamos a gastar los suministros a medida que usamos los suministros, aunque será un activo y luego un gasto. Y luego podríamos tener comidas y entretenimiento. Vamos a tener todos estos diferentes tipos de gastos, y vamos a tener un montón de gastos más, por lo general, de los que tenemos cuentas para los ingresos. Sin embargo, cuando la esperanza es que los montos en dólares de la cuenta de ingresos sumen más que la suma de todas las cuentas de gastos en dólares. Así que una vez más, en total, tendremos más cuentas de gastos típicamente. Y casi siempre, sólo tenemos a menudo una cuenta de ingresos principal, pero el monto de ingresos y dólares será mayor que el monto en dólares de gastos y, por lo tanto, deberíamos tener ingresos netos. Y recuerde que el ingreso neto será parte de la sección de equidad. Por lo tanto, podemos pensar en el ingreso neto como un aumento del capital, la cantidad de eso va a ir al propietario o propietarios o accionistas. En este caso, estamos hablando de un propietario, si tenemos un propietario único, había una sociedad, entonces, por supuesto, el ingreso neto aumentaría lo que luego se asignaría a los socios. Y si tenemos una corporación, el ingreso neto aumentaría, lo que luego se asignaría a los accionistas. En cuanto a los componentes de la cuenta de resultados, comenzamos con ingresos o ingresos. Y en este caso, sólo vamos a decir que hacemos servicios informáticos. Así que tenemos una empresa de servicios, sólo hacemos servicios informáticos, y esos van a ser los ingresos. Vamos a decir en nuestro ejemplo, que tuvimos 10.000 de ingresos informáticos para nuestro ejemplo. Y sólo vamos a necesitar una partida para informar eso en el estado de resultados, tenga en cuenta que si tuviéramos dos o más fuentes de ingresos, entonces podemos poner los ingresos como una subcategoría, y luego enumerar esas dos fuentes de ingresos, y luego poner esos montos en la columna interna para resumirlos en la columna externa. Sin embargo, si sólo tenemos una fuente de ingresos, entonces podemos ponerla en la columna externa aquí, porque no necesitamos ninguna subcategoría. Así que tenlo en cuenta mientras miramos las cosas en el lado de los gastos, entonces, normalmente tendremos más de un gasto casi siempre. Y por lo tanto, necesitaremos una subcategoría que sea gastos, representada por dos puntos, luego enumeraremos los gastos. Y normalmente sangramos los gastos y pondremos los montos en una columna interna, no representando débitos y créditos de estas dos columnas, sino representando el hecho de que vamos a tener una subcategoría en la columna interna, que luego se resumirá en la columna externa. Así que aquí están los gastos salariales, tenemos gastos de automóviles, tenemos gastos de suministros, tenemos gastos telefónicos, comidas y entretenimiento, ese será nuestro último gasto, normalmente vamos a subrayar eso y recordar, nuevamente, que todos están sangrados aquí, luego vamos a resumir esa subcategoría y significando que vamos a tomar el 2000 más el 600, más el 400, más el 300, más el 200, que nos proporcionará 3500, vamos a sangrar una vez más, los gastos totales, y poner esos. 3500 en este caso en la columna exterior, no representando nuevamente débitos o créditos, sino representando la subcategoría de todos los gastos, que luego se resumen en la columna exterior. También tenga en cuenta que el orden de los gastos es a menudo una cuestión de en qué orden debemos poner estos gastos. Ahora, no tiene que estar en ningún orden en particular. Pero sí queremos ponerlo en un orden que sea más útil para los usuarios finales. A menudo, ese orden será algo así como poner primero los gastos más grandes o más grandes. En este caso, el gasto salarial es a menudo uno de los gastos más grandes para una empresa, y luego ponerlo en orden descendente. Muchos libros de texto en realidad incluirán un gasto misceláneo, e incluso si se trata de cantidades mayores, a menudo pondrán el gasto misceláneo en la parte inferior, porque es como nuestra categoría de captura que no encaja en ningún otro lugar. Tenga en cuenta que si vendemos inventario, entonces claramente vamos a comenzar generalmente con el costo de los bienes vendidos, que es nuestro más importante y generalmente más grande, el mayor gasto también. Entonces, vamos a tener nuestro título en el estado de resultados, que incluirá el nombre, el estado de resultados, el nombre de la compañía, si estamos hablando de una compañía real y va a tener el mes terminado. Así que recuerda, siempre te van a preguntar esa terminología, siempre quieres saber qué significa esa terminología, y que va a diferir del balance general, el balance general es a partir de un punto en el tiempo que sólo muestra una fecha, el estado de resultados será para un periodo de tiempo, incluida una fecha de inicio y una fecha de finalización. Así que vamos a comenzar con el estado de resultados con los ingresos e ingresos, luego, como dijimos, como vimos en nuestra diapositiva anterior, tenemos los 10.000 en la columna externa de los ingresos de la computadora. Y luego tenemos una subcategoría de los gastos, enumerando todos los gastos, y luego la subcategoría que se totaliza en la columna exterior, luego tenemos dentro de la columna exterior, sólo ingresos y gastos. Lo que haremos entonces es restar eso. Así que vamos a restar eso. Como sabemos que es un problema de resta, sólo sabemos que es tan común bueno, esa es la idea. Por lo general, si vamos a restar algo, a menudo no pondremos corchetes alrededor del problema de la resta. Así que no voy a poner un 3.500 negativo o un signo menos para indicar que lo estamos restando. A menudo, en muchas otras áreas, en realidad pondremos en el texto que vamos a decir menos, por ejemplo, menos gastos totales. Sin embargo, el estado de resultados, debido a que es una declaración tan común, se supone que se sabe que vamos a restar los ingresos menos los gastos. También tenga en cuenta que normalmente no saltamos de una columna a otra, algo que es obvio aquí. Pero lo más importante es cuando llegamos a estados financieros más complejos, es decir, cuando calculamos el 6.500, no estamos, sólo estamos tomando esta columna externa, este 10.000 menos el 3.500. No solemos ir del 3.500, por ejemplo, y saltar a esta columna y luego saltar de nuevo a esta columna. Normalmente sólo sumaremos o restaremos o realizaremos algún tipo de operación matemática en una columna a la vez, esta vez siendo la columna exterior. Entonces, el número final del estado de resultados es, por supuesto, el ingreso neto. Ahora, si los ingresos fueran menores que los gastos, entonces claramente tendríamos una pérdida neta y esto sería una pérdida aquí, y estaríamos perdiendo dinero durante el periodo de tiempo. Recuerde que este número final va a ser un aumento en la sección de capital cuando consideramos el estado de resultados. Es una parte de la sección de capital en el sentido de que los ingresos aumentan, los gastos de capital están disminuyendo el patrimonio, el patrimonio iremos en la misma dirección que el ingreso neto. Así que cada vez que los ingresos aumentan, la equidad aumenta. Cada vez que los gastos aumentan, el capital disminuye. Cuando el ingreso neto aumenta, los ingresos, luego el capital aumenta y cuando el ingreso neto disminuye, entonces el patrimonio disminuye. Recuerde una vez más que estas serán las declaraciones de tiempo, lo que significa que este ingreso neto representa el valor neto de lo que hemos ganado durante un cierto periodo de tiempo. En este caso, este es el mes de diciembre del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Este es el número final, por supuesto, del estado de resultados. Así es como lo hicimos durante ese periodo de tiempo, y solo tiene sentido si tenemos esas dos fechas si tenemos la fecha de inicio y la fecha de finalización. Objetivos, ahora podemos describir que es una cuenta de resultados. Enumere las partes del estado de resultados y explique las razones de un estado de resultados.